Música ¿Qué tal Sabata? ¿Cómo están? ¡Hola! Somos Ogas Y vamos a hacer... Adivina la comida Con... Jucca ¿Cómo están perros? Lo primero que voy a decir es que estoy Muy, muy, muy borracho con Jucca Por tu culpa, porque hicimos un video en tu Y lo vamos a dejar por acá ¿Se puede dejar? En la descripción, Loga Lo voy a ver después de video, ¿no? Ahí está en este A ver, ¿qué pedo? O sea, ¿cómo va a estar? Yo no entiendo nada, soy un invitado Ok Lo que vamos a hacer hoy Se trata de un video Muy especial Ya hicimos este video hace un año Que consiste de taparse los ojos Y los dos interantes Le vamos a dar comida a esa persona Y esa persona tiene que adivinar qué le damos Qué le damos Exactamente Me imagino que serán cosas asquerosas No No Ok, yo sé que me pidieron que comprara cosas en super No compre cosas tan asquerosas Solamente exóticas La idea es que El que adivine La idea de este video es Probar comidas o cosas que hayan comprado Yo lo dijimos diciendo Vamos, yo lo dijimos Te dijimos, gracias Que me salió Disculpenme por hacernos perder unos segundos de su vida Escuchando lo que ya sabían, pero... Ya salen el video Primer comida Lo estás viendo aquí Vas a tener que darle la boca Muy grande Hermano Ah, osea, ¿ustedes me lo dan? Si Vas a tener que darle la boca Y morderlo, masticarlo Y vas a tener que adivinar que eso, ok? Ajá Huele el video de eso ¿Tienes que adivinar que eso? Ajá Va Mordelo, ya Mordelo Mmm Ok, ¿y si lo adivinas? Muy fácil ¿Qué? Taques de fuego Y si, es muy fácil esa ¡Guau! Me gusta ¡Guau! ¡Eh! ¿Cómo es esto? ¿No te chitaste nada? Nada Segunda comida ¿Estás preparado? Sí Si Vale ¡Ya! ¡Está difícil! Uy No sé que sea Aguanta ¿Me puedes dar otra? Siento que voy a fracasar Pero Diría que es una de las papas que se llaman Chipoquesos Una madre así Son de envoltura café Nooo Mal Es un plátelo con chile Mierda Ah, no estaba nada malo decir Generalmente le quiero a la pavita que me gustó No me gusta que se olvide Me da miedo Estoy listo ¿Qué es eso? Ok, señores, señores Por acá están viendo lo que le voy a dar Esta es la fea Te lo juro yo Mierda Mierda Bueno, mínimo tronado De consistencia no vamos a tener problemas Ok ¿Va? Todo entero, ¿ok? No, 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 aguanta No, 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 aguanta Colócalo con calma No me vayas a... No, todo entero y lo vamos a dejar para dentro, ¿ok? Pronto ¡Es pronto! Litos Litos Ya Va ¿Qué es eso? ¿Es un dulce de tamarindo? ¿Eh? ¿Es un dulce de tamarindo? ¿Es un dulce de tamarindo? No No ¿No? ¿No? ¿Qué es eso? ¿Pobre? ¿Pobre? ¿Tamarindo? ¿Así es tamarindo? Tamarindo crudo ¡Casi! Minimo supe que era tamarindo Ahora... ¿Eso no contará como dulce de tamarindo? No, no Yo considero que eso sí podría ser dulce de tamarindo, ¿eh? Yo considero O sea, mira, aquí es más, los comentarios mexicanos Ok Los mexicanos estarán de acuerdo conmigo que eso es dulce de tamarindo No Se lo puedo poner Va Comenten Entonces, tenía una de tres Mierda Mi turno Mi turno Y es Fede, se tapa los ojos Ya Se tapa los ojos Fede Chicos, miran lo que le voy a dar a Fede Eso es lo que va a comer Fede Tienes la vuelta de azul ante tus piernas, ¿eh? Por si quieres volver Pero la verdad, Fede, es que tenés que comerlo y mordarlo Pronto ¡Listos! ¡Abre la boca! ¡Y mordelo! ¡Abre la boca, cabrón! ¡No puede ser, no! ¡Dale! ¡Abre y mordelo! ¡Espera! ¡Ese es güey! ¡Sácame el queso! Es pésimo este güey Ya, mordelo Mordelo, mordelo Aquí está la vuelta de la zona, aquí está la vuelta de la zona Mordelo ¡Muérdelo! Aquí está la vuelta de la zona ¡Muérdelo! ¡Alguien quiere morderlo! Me mordé, imbécil ¡Muérdelo! 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 Sí, ya está la vuelta de la zona No lo voy a hacer No, no lo mostramos Ok, bien, bien ¡Listos! ¡Uah! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Muérdelo! 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 Este sí olía a mierda, la verdad ¿Qué es? ¿Qué? Sí... ... Sí que tiene carne Pero porque lo escupe Sí, también es rabo, obviamente es rabo No sé, no sé por qué Puntos menos, eh Puntos menos Puntos menos ¡Wow! ¿Sabes la boliñesa? No, calamares en su pinta ¡Eh! ¡Wow! Sí, comiste calamares ¡What the fuck! Este es el próximo producto Ok Ok Créenme que yo soy móvil Tres, dos, uno ¡Tor! ¿Pero pica? ¿Sigue su chile? ¿Sabe sabe el chile? Sí, sí, sí ¿La manejo? ¡Sí! ¡Vamoooos! ¡Uh! ¿Lo hizo bien? ¿Lo hizo bien? Todo depende de ti Si no adivines nada, tienes ¡Turno de... ¡Matti! ¡Matti! Y Mati, tengo que decirte que llegó tu momento de sufrimiento ¿Ok? Vamos a vengar ¿Por qué? Por decir tanto wow y caro borracho y... ¿Pero por qué? Y ganas de cuidarte Confía, güey ¿Por qué no confían entre ustedes mismos? Él es muy mentiroso Todo el mundo sabe por qué Diego es un niño No, ellos siempre se trampan ¿De qué se trata? ¿De qué se trata esto? De puras mentiras ¿Por qué no pueden ser honestos? Pinche tramposo ¿Qué es el chile? ¡Mira la comida, la comida! Muy bien, estoy jugando ¡Primer comida! ¡Listo! ¡Listo! ¡Si mordiéndolo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Verga! Un ojo No, 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 no 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 No, no Segunda comida Ponte la carne por favor Ahí está No, no Por favor ¿Por qué? ¿Por qué es? Por favor Abra la boca Pará El tren El avioncito El camión Ya Comentelo cabrón Masticaba, mirá Masticaba Masticaba Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Está bueno ¿Salsa? ¿Té? ¿Cómo pica, eh? ¡Ah! Eso te pasa perfectamente como un México No sabes Cinco Gijermate Gijermate con chile No, perdió Vale, 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 vale Pero... Achiote ¿Qué? No sabes qué es, pero... Bueno, hemos llegado a la última comida Última 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 Sabor Último sabor Mati preparado Tengo un poco lo que tengo para Mati Vamos con la última comida Último Masticaba 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 como un pescado Masticaba ¿Qué es, qué es, qué es? ¿Qué es, qué es? ¿Qué es? Tres 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 Shots de pica piña Shots de vodka Shots de vodka Shots de vodka Shots de vodka Pica piña Pica piña Se llama Pica piña Conocida como Pica piña Mati como fue el perdedor Le toca, que le toca a Juca Es que le rompamos su madre con esto en las nalgas Exacto Vamos Mati, vamos Estoy preparado para darte Vamos, yo confío en vos Juca, confío en vos No, que hizo mierda Te ganio mucho Terminamos Bueno, muchas gracias por haber visto nuestro video Esperamos que les haya gustado Si les gustó el video y quieren que hagamos más videos así Y más colaboraciones Pónganle mi único arroba Si, no te guste No, suscríbanse, obviamente ya están suscritos Pero si no, piquenle ahí, no hay pedo Suscríbanse al canal Les vamos a dejar el video de Juca Que hicimos en su canal Por eso estoy en este estado Vayan a verlo si lo dejamos al final del video O la descripción Además, suscríbanse al canal de Juca Que va a estar al final de este video Y también en la cajita de descripción Y por último Te dejamos en nuestras redes sociales Twitter, Instagram, Snapchat Yo digo que solo el Twitter Y la adición con las redes sociales Por ahí va a aparecer todo Mira, zumba, zumba, zumba Síganos ahí para participar Si hay más cosas Y no voy a hablar Ya nadie viene a ver Chau Porque no me la escuché ¡No me la escuché! ¡Var! Do ¡No me la escuché! ¡No me la escuché!